de la policía nacional de nacional civil así como personal del ministerio público están confirmando la captura del presunto narcotraficante Juan José Cordón Salas alias el tartajo esta persona es requerido por los Estados Unidos ya que lo señalan del delito de tráfico de drogas quien es alias el tartajo de acuerdo a información por parte de investigadores de antinarcóticos de la policía nacional civil indican que él desde el año 2002 él era el representante o el mediador entre narcotraficantes hondureños y guatemaltecos para llevar de grandes cantidades de droga a los Estados Unidos además él era el enlace el distribuidor proveedor con narcotraficantes de alto nivel en Colombia posteriormente se dedicó llevar toda la droga vía marítima es lo que han indicado también lo vincula el gobierno de los Estados Unidos con la familia Lorenzana Cordón es lo que han indicado en los primeros datos sobre la captura de este extraditable que se suma a cinco más esto quiere decir que en el presente año son seis las personas o presuntos narcotraficantes ya capturados esta persona alias el tartajo fue capturado en el río hondo Zacapa donde dentro de una de sus residencias luego después de dos meses de investigación esto ante los movimientos que mantenía y también a su alrededor de bastantes personas que lo cuidaban las fuerzas de seguridad por fin lograron llegar con él y lo localizaron cuando ingresaba a una de sus residencias en río hondo Zacapa recapitulamos se trata del presunto narcotraficante Juan José Cordón Salas de río hondo Zacapa fue capturado y se suma al listado de extraditables a los Estados Unidos por el delito de narcotráfico eso es lo que han confirmado las autoridades antinarcóticas y del ministerio público es la información que nosotros tenemos sobre otro extraditable capturado en el departamento de Zacapa Cristian García en cámara yo soy Marvin García regreso a estudios centrales